Un fin de semana multicultural se vivió en el Parque Natural El Encuentro, en San Cristóbal de las Casas. A ritmo de jazz, song y tarantelas, gente de todas las edades se dieron cita para disfrutar de la quinta edición del Jazz Weekend Festival. Había talleres casi todo el día, y pues luego música también, un poquito fusionado, había un escenario de música electrónica, pues este escenario principal que tenía también una variedad de música, entonces sí había mucho que hacer, hasta se podía acampar. Más de una docena de artistas se presentaron en el escenario Resistencia, destacando el talento local y la participación de Paté de Fuad, entre otras bandas de talla internacional, lo que representó todo un desafío. Híjole, pues yo creo que el mayor reto ha sido también enfrentarnos a nuestras propias expectativas. Siempre hay ideas que uno se forja respecto a lo que va a pasar, y de pronto enfrentarse a lo que hay resulta un gran reto. Muchos disfrutaron de las múltiples actividades realizadas. Yo creo que es chido que se puedan dar estos eventos de talla con artistas tan grandes, con gente tan chida, y que pues reúne a las familias, reúne a los amigos, reúne a muchas personas. Está muy muy bonito ver toda la vegetación y el transcurso, y ver que los eventos se llevan a cabo en lugares como estos, es increíble la experiencia. Muy bien, me sorprendió un montón toda la producción, se ve que soy muy profesional, todos los dos días no es nada fácil hacer una producción en el poste. Como viajar con muchos amigos, así lo sentí yo. Te encontrabas a mucha gente, la música estuvo súper chida, descubrí grupos muy chidos, a mí eso fue lo que más me gustó. La preocupación, ¿no? Por cuidar el espacio. La gente casi no había basura, la banda sí se preocupaba, encontraron al niño que se perdió, ¿no? Todo estuvo chido. Y para quienes se perdieron este Jazz Weekend, los organizadores aseguran que habrán más ediciones, con mucha música y diversión. Ya desde ahora estamos pensando en formas de poder hacer más accesible la entrada, el boleto, porque queremos que justo se amplíe, se expanda, y que la mayor cantidad de personas que quieran este tipo de eventos, este tipo de experiencias, vengan al festival. Para Lerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias!